Qué lindo el amor. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma ¿Qué te hace Carolina? Daniel, ¿qué te hace Carolina? ¿Usted le hace masaje? Sí, nos cuidamos mutuamente. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estabas, para más para mí ¿Por qué es tan nervioso Daniel Carolina? ¿Por qué usted provoca este sentimiento en este gladiador? No sé. ¿Qué te hace Carolina? Esta amistad ha crecido bastante. Se los ve en muchas ocasiones juntos a ambos. Sí, ha crecido mucho. Entre otras temporadas no te canaliamos palabras con ella. Y en esta temporada se dio la oportunidad de conocernos mejor A charlar mutuamente, de conocerla a ella. Ay, no sé qué decir. Qué nervioso que está usted. No, no, no es eso, es que tengo hambre. ¿Qué pasa? No sé qué hablar, peor. Estoy nervioso en la tele. Otra vez Me dejo sin la nada y digo Porque Y esto ya no había vivido ¿Qué tiempo ya llevan juntos? ¿De amigo? No. ¿Amigo? ¿Qué? ¿Yo qué? El día que hable ella, toca hablar a ella. Yo le he harto ya. ¿Y por qué? ¿Y por qué no das vos? ¿Y por qué no das vos? Como dije, llevamos más de un mes Un mes de De relación Como dije, llevamos más de un mes Un mes de De relación ¿Cómo? Robaron el corazón de Daniel Sí ¿Completamente? Completamente ¿Él es el dueño de su corazón? Sí Él es el dueño de mi corazón Sí Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Bueno, creciste en este poco tiempo que nos conocemos Soy una gran persona que no esperaba que llegues a mi vida así, de esta forma Cuando estaba destruido Se me sentía solo Llegaste a la nada Dios sabe por qué hace las cosas Me encanta que se lleve a mi vida Para llegar a llenar la alegría Con tus espontaneidades Hasta que despierto pienso en vos Hasta la hora de echarme a dormir Ay, ya Va a llorar, Carole Se emociona ella, ¿no? Con tantas palabras lindas Claro que sí Él siempre es así Cariñoso Es tierno conmigo Yo estoy muy contenta y feliz Al lado de él Y decirle que Lo quiero muchísimo Será que aún no se llenaba la luna